Muy buenos días nuevamente. Seguimos con nuestra ronda de ruedas de prensa para informar al pueblo de Arcos de todas las gestiones que hace su ayuntamiento. Y en esta ocasión una gestión muy clara e inequívoca por la seguridad vial. Es muy importante, es una prioridad para este equipo de Gobierno, la seguridad de todos y de todas, la seguridad del tráfico, la seguridad del peatón. Para ello hemos sido conscientes de todas las propuestas y quejas que recibimos casi a diario por el tema del exceso de velocidad en el núcleo urbano de nuestra población. Hay muchísima gente preocupada por este extremo, por esta circunstancia y nosotros hemos querido dar una solución. ¿Cuál es la solución que hemos querido dar o vamos a dar al tema del exceso de velocidad en el casco urbano de nuestro término municipal? Pues bien, a partir de ahora el ayuntamiento va a contar con un radar, con un radar que es este que ustedes están viendo, que hemos contratado a la empresa Tradesegur, una empresa especialista en este tema que nos ha puesto a nuestra disposición y por el cual el ayuntamiento ha contratado un radar totalmente homologado para controlar la velocidad dentro de nuestro término municipal. Fíjense ustedes, este es un radar cuya principal característica es que es un radar móvil. ¿Esto qué quiere decir? que lo podemos poner en cualquier sitio, en cualquier sitio conflictivo, en cualquier sitio donde haya quejas de exceso de velocidad, en cualquier sitio donde la seguridad sea una prioridad fundamental. ¿Por qué lo hacemos? Porque, de verdad, yo como alcalde recibo muchísimas quejas todos los días por este motivo y le tenemos que dar una solución. Y el objeto de este ayuntamiento no es la de sancionar, es la de concienciar, porque nosotros vamos a hacer campañas informativas al respecto e incluso vamos a anunciar con antelación dónde van a estar colocados estos radares para evitar las sanciones. Lo único que no queremos es que la gente corra, que la gente tenga el exceso de velocidad no permitida por una ciudad y, por lo tanto, lo único que queremos es proteger a la población en general. No tenemos un objetivo de recaudación, sino todo lo contrario. Queremos que todos nos concienciemos que tenemos que respetar unos límites de velocidad. Y estos límites de velocidad, como no se respetan, lo tenemos que hacer respetar. Y lo vamos a hacer respetar poniendo este radar en el Santiscal, en Gédula, en el Barrio Bajo, en Corredera, en Barriadas Rurales, donde haya que ponerlo, donde haga falta. Fundamental lo que he dicho, es concienciar de que no podemos exceder los límites de velocidad por la seguridad de todos y de todas. Es un radar que va a estar siempre ya a disposición de este ayuntamiento, en un principio a través de un contrato de renting, pero que finalmente va a ser adquirido en propiedad por este ayuntamiento. Necesitamos que la gente esté segura y, fundamentalmente, que la gente esté tranquilos y tranquilas. Y esta es la única manera de poder hacerlo. Creo que es una buena noticia para Arco. Y, por favor, pido a todos y a todas los conductores y conductoras que en la ciudad tenemos que respetar los límites de velocidad, que procuremos no pasarnos de esos límites para no ser sancionados. Aunque no es esa la intención de este equipo de Gobierno, es una campaña formativa de conciencia para que todos cumplamos con las normas por el bien del interés general. Ahora nos van a dar las explicaciones técnicas oportunas José Antonio García, que es el representante de la empresa, que nos ha facilitado el radar y que, gustosamente, nos va a explicar cómo funciona este aparato. Muchísimas gracias, José Antonio. Gracias. Buenos días a todos. Este disco de olivo… Gracias. 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 Bueno, pues, buenos días a todos y muchas gracias, señor alcalde. Este dispositivo es un cinemómetro láser. Trabaja disparando a través del emisor un rayo láser cada 0,3 décimas de segundo, dispara tres veces tres rayos, el rayo llega al vehículo, bota y vuelve al receptor, que es este de aquí, y tiene velocidad… Perdón, tiene tiempo, tiene espacio y, por tanto, calcula la velocidad. Esto es una cámara de 5 megapíxeles y, cuando se ve la foto del disparo que ha hecho, en la foto aparece, además de la foto de contexto y el vehículo en concreto, aparece una cruceta que señala dónde ha pegado el láser, con lo cual la foto es incontestable. La foto, por sí sola, ya es prueba más que suficiente para la sanción. Es el último dispositivo que ha salido al mercado, es la última generación de cinemómetros, es lo mejor que hay ahora mismo en el mercado. Por supuesto, está homologado tanto por el fabricante, que es americano, como por el Centro Español de Metrología y está homologado para funcionar en tres tipos de modelos de trabajo. Sobre trípode, funciona también dentro del vehículo, es el único que hay en el mercado que funciona dentro del vehículo, porque puede funcionar a través del parabrisas del vehículo patrulla o del vehículo camuflado y funciona también dentro de cabinas urbanas. También es el único que está homologado para trabajar dentro de una cabina. A diferencia de las de autovía, las de autovía saben que van a pie de carretera y las cabinas urbanas van en alto, pero es la única diferencia. Es un dispositivo 100% fiable y tiene la inmensa ventaja porque, como bien ha explicado el señor Alcalde, no se ha diseñado para una sanción indiscriminada, porque no tendría ningún sentido. Tiene un modo de trabajar en automático, que dispararía cada vez que un coche supere la velocidad que se le diga, pero, sobre todo, tiene una forma de trabajar a necesidad. Es decir, es el agente el que decide cuándo se dispara o cuándo no. Eso nos permite discriminar, pues dependiendo del tipo de vía, dependiendo del motivo en el que se esté usando. No es indiscriminado. Por lo tanto, no se pone y que empiece a fabricar sanciones y en una hora tener 500 sanciones, sino que se utiliza a necesidad. Imagínense, pues, por ejemplo, una fiesta que haya, una feria una semana santa y queremos controlar esas zonas que el señor Alcalde ha comentado, pues, bueno, de que hay quejas ciudadanas, normalmente los sábados por la noche, de que el tráfico va a una velocidad excesiva. O sitios donde haya un carril 30, que es cuando más suele utilizarse. Los carriles 30 saben que, con la nueva modificación de la ley de tráfico, son obligatorias en todos los cascos urbanos. Y en un carril 30 entra una bicicleta, entra un patinete, pero entra también un vehículo, una moto o un autocarro. Y tienes todo eso metido en un solo carril. Y son muy peligrosos. Está habiendo muchísimos atropellos, muchísimas colisiones. Y esto evita todo eso. Porque, además, es algo muy disuasorio. Imagínense esto puesto en la calle, al borde de la carretera. Ya les digo yo que no hay ningún ciudadano de arco de la frontera que pase al lado de estos y, por lo menos, no le quite el pie por si las moscas. Luego, ¿saltará o no saltará? Pero, desde luego, levanta el pie. Por lo tanto, es muy disuasorio. Casi en un cuarenta y tantos por ciento de las veces no es necesaria la sanción. Hay veces que sí, que el ciudadano, a pesar de toda la información que el Ayuntamiento facilita, a pesar de que se avisa y a pesar de que se dice en qué tramo horario va a estar, en un carril treinta va a setenta. Bueno, pues ese necesariamente habrá que sancionarlo. Pero, vamos, que oportunidades se dan muchas para que no sea necesario sancionar. Se puede… Tiene autofoco, porque funciona igual que una pistola. O sea, se mira por aquí, por el visor, aparece un punto rojo en el punto donde se va a hacer la medición y se autoenfoca solo. Con lo cual, el agente lo único que tiene que hacer es dirigirlo hacia el sitio donde quiere tomar la medición. Se puede disparar, igual que una pistola, con el gatillo. O se puede disparar, que es como generalmente se hace, operándolo todo a través de esta tabla, donde va un software que gestiona toda la información que el radar capta. Se puede validar la sanción, se puede descartar si es una foto que no sea válida porque no se ha puesto bien o por el motivo X que sea. Se puede incluso clasificar directamente como delito, que, como saben, delito a un velocidad, todo aquello que sobrepasa el cincuenta por ciento de la velocidad límite establecida. El radar en su software que lleva dentro, aparte del de la tabla, lleva un software dentro, ya descuenta los porcentajes que la ley establece respecto a la velocidad que se le diga que salte. Y, además, se le puede pedir que salte a una velocidad concreta. Es decir, en un carril treinta, normalmente no se pone para que salte a los treinta. Se pone para que salte los cuarenta, los cuarenta y cinco. Eso ya los agentes deciden, en función de las características de la vía, a qué velocidad se debe sancionar. Entonces, se le programa a través de una pantalla que lleva aquí. Esta pantalla, que es de nueve centímetros, lleva un lápiz táctil. Pero, sobre todo, se puede gestionar a través de la tabla sin necesidad de tocar la pantalla. Normalmente esto se fija en el dispositivo que queramos, ya sea cabina, ya sea dentro del vehículo o ya sea en el trípode. Y el agente es de la tabla. Si le introducimos una…, aunque viene con un punto wifi para conectar la pistola con la tabla, se puede dejar dentro del vehículo, con el vehículo cerrado y el agente es dirigirse a la otra punta de la calle e ir parando al ciudadano que salte. Y, bueno, funciona igual al cual que lo utiliza la decisión. Y, desde la misma tabla, la gente, como digo, puede validar la sanción y mandarla directamente al órgano sancionador que sea, que no sé, en este caso, será diputación, me imagino. Pues a diputación para su gestión ordinaria. La verdad es que es un dispositivo de últimas energías, ya digo, estamos muy orgullosos de él porque funciona muy, muy bien. No es un aparato para sancionar, con lo cual está teniendo muy buena acogida en todos los ayuntamientos porque es más educacional y más disuasorio que otra cosa. Y, además, se utiliza para varias cosas. Pues no solamente sirve para medir la velocidad, también mide la distancia. Puede funcionar en modo estático, que es como está. Y, entonces, lo que hace es que sanciona cuando sobrepasa el límite que se le establece como máximo. O puede funcionar en dinámico. Es decir, puede ir dentro del coche patrulla. El coche patrulla va andando y todos los coches que van pasando alrededor van siendo medidos por el dispositivo. En ese caso, lo que calcula son velocidades medias, porque él también está en movimiento. Y se utiliza ese dato para calcular la distancia de seguridad que hay entre coches. Con lo cual, también se utiliza para ese tipo de cosas. Y sirve también una anécdota. En Málaga, por ejemplo, lo utilizan en la mano para ver la velocidad de las motos acuáticas. Y, entonces, hay un policial en la playa, está con la pistola láser y está midiendo a qué velocidad van las motos acuáticas. Y, cuando sobrepasa la velocidad, lo llaman y lo sanciona. Como anécdota, es otro uso que tiene. La verdad es que es un aparato que yo creo que va a ser muy bueno para la CEA, que es un dispositivo más que el Ayuntamiento adquiere, de los que ya, varios que ya tiene, para que Arco sea una CEA muy segura. Y se van a alegrar, en general, de tenerla. Si hay alguna pregunta que se me haya olvidado explicar algún aspecto, pues con mucho gusto les contesto y si no, pues sí. Muchas gracias.